Muy bien, volvemos con las noticias. Vamos ahora al COVID. Los casos de COVID siguen subiendo, ojo con eso. Y eso sumado a la preocupación por lo que podría ser la pérdida de inmunización debido a la falta de gente que se vacuna en buena parte de la población. Un tema muy, muy preocupante que nuevamente se empieza a complicar. Vamos a tomar contacto con nuestra periodista Javiera Lago. Javiera, ahí te veo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que sí, cifras bastante preocupantes son las que se están registrando porque por tercer día consecutivo se tienen más de 10.000 casos, los cuales preocupan. Actualmente hoy día se registra un total de 10.667 casos. Y la verdad es que se registran también 45.000, más de 45.000 casos activos en Chile en total. Y la verdad es que preocupan bastante estas cifras porque también se puede establecer que hay una positividad a nivel nacional de un 13,85% y a nivel regional en la región metropolitana de un 16,62% en cuanto a la positividad en la toma de exámenes PCR. Actualmente también se cuentan con un total de 269 camas críticas disponibles de las cuales están a disposición de quienes las necesiten en un momento adecuado para esto. La verdad es que nosotros para constatar esto quisimos dirigirnos a vacunatorios para saber la impresión respecto a las personas en cuanto a cómo van al día con sus esquemas de vacunación porque también vamos aquí en este mismo móvil a conversar un poco respecto a lo que significa un estudio planteado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción de la plataforma iCOVID en la cual establecen que un 22% de la población no está al día con su esquema de vacunación. Por lo tanto, pasemos a escuchar las declaraciones de las personas, qué fue lo que nos contaron, por qué dosis iban a los vacunatorios y cómo están haciendo para también mantener de cierta forma las medidas de autocuidado presentes en su día a día. Todavía hay muchos contagios y la pandemia no se ha acabado. No hay que descuidarnos en ese sentido porque el virus entra por cualquier momento y en cualquier lado. Mantener el tema de la masquerilla, yo creo que en espacios, digamos, abiertos, eventualmente podría ser una buena opción, a lo mejor sacarlo, pero en espacios cerrados creo que todavía no, nada por las cifras que hay. Respecto también a los cambios que se han registrado en el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, el subsecretario Cristóbal Cuadrado entabló distintos tipos de diferencias, la verdad, que se están planteando a propósito de cómo va a ir avanzando este plan. Por ejemplo, uno de estos cambios que se establece es que a partir del próximo lunes las personas que no tengan su pase de movilidad habilitado van a poder asistir a recintos cerrados con un PCR negativo, el cual tiene que tener una antigüedad de 24 horas, como también que se van a poder realizar eventos culturales, ojo ahí, porque solamente son eventos culturales de 350 personas máximo, con un 100% de aforo. También el subsecretario Cristóbal Cuadrado quiso establecer la importancia de la tasa de vacunación, también a raíz de esto mismo, el informe al cual nosotros estábamos conversando, el cual establece que un 22% de la población no se encuentra al día con su esquema de vacunación, incluyendo las dos dosis de refuerzo, es decir, primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Pasemos a escuchar las declaraciones del subsecretario Cristóbal Cuadrado. Quiero recordarles que durante el verano, en que tuvimos la ola más grande que hemos visto de la pandemia por Omicron, tuvimos un momento en el cual la positividad fue bastante más alta, más de un 30% incluso. Eso implica que la positividad con esta nueva variante, que es Omicron 2, puede ser muy alta. Y esa es una de las razones por las cuales estamos insistiendo en que la búsqueda activa de casos está disponible en todo el país, que quienes no saben dónde testearse, pueden hacerlo utilizando nuestros sitios web, teléfono, para poder encontrar esos puntos, y el llamado es a testearse. Claro, y es que también respecto a lo que nos comentaba el subsecretario Cristóbal Cuadrado, tuvimos la oportunidad también de conversar con el doctor Ugarte, el cual nos pudo comentar respecto también a las medidas de autocuidado, las cuales deben seguir presentes en la población, dado que los casos siguen al alza últimamente, estas cifras de más de 10.000 casos no se registraban desde aproximadamente el mes de marzo del presente año, por lo tanto, es una cifra que preocupa bastante porque los casos van al alza, y los contagios y el número también de casos activos, los cuales se están registrando en el país, que asciende a más de 45.000 casos activos, es sumamente alto. Por lo tanto, las medidas de autocuidado son sumamente relevantes para poder prevenir el contagio del COVID-19, y también de otras enfermedades de tipo respiratoria. Por lo tanto, pasemos a escuchar también lo que nos pudo comentar el doctor Sebastián Ugarte. Hoy en día, según un estudio de los colegas de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, este mismo nivel de inmunidad ha disminuido a un 59,6%. ¿Por qué esto? Porque no es solo importante la cantidad de vacunas, sino el tiempo posterior que ha transcurrido desde que se recibe la última dosis. Después de seis meses aproximadamente, los títulos de anticuerpos neutralizantes no aseguran la protección. En ese sentido, van las señales de la autoridad de requerir una dosis de vacuna en los últimos seis meses para mantener el pase de movilidad activo. Tal como lo mencionaba el doctor Ugarte, es sumamente relevante que nosotros, si es que tenemos, por ejemplo, la tercera dosis, con una antigüedad de más de seis meses, acudamos a los vacunatorios para completar nuestro esquema de vacunación y así mantener una inmunidad asegurada, la cual tienen estas vacunas, por ejemplo, como el tipo Pfizer, Moderna, Sinomac, entre otras. Por lo tanto, la verdad es que el llamado es nuevamente el mismo por parte de las autoridades y también por los expertos, como los infectólogos y la comunidad de la salud en general. El llamado es acudir a los centros de vacunación y completar el esquema para así poder estar sanos y también, de cierta forma, poder prevenir distintos tipos de enfermedades, ya sea como la influenza o de algún tipo respiratoria, que de cara al invierno, esto se hace sumamente relevante. Por supuesto, Javiera, que nos hacemos nosotros eco de ese llamado a la gente que vaya completando su cuadro de la inmunización, ¿no es cierto?, de las vacunas contra el COVID, más aún con este aumento de los casos 10.000, tú me decías, Mariana, ayer 11.000, la cosa se está complicando, esto todavía no está resuelto, estamos entrando al invierno, por lo tanto, a ver, lo que podemos hacer nosotros, vacunarse. Así que ese es el llamado. Así que, Javiera Lagos, muchas gracias por esa información muy, muy oportuna por el momento que estamos viviendo en esta materia. Buenas tardes.